Vamos, entonces, clase de hoy. Primero, análisis y recuento de lo que vimos en las interpretaciones del sistema económico colonial. ¿Cómo les gusta hablar? Yo sé, siempre me colaboran ustedes. Vamos preguntándoles individualmente. Vamos, señor Villena. Clase anterior, ¿qué vimos? ¿Qué puso? No me diré el tema, ya les dije el tema. ¿De qué se trató? Eso está basado en la tierra, la España, las extracciones de los metales, las ciudades del dinomismo, rural en las haciendas, la dependencia de la mano de obra indígena, la encomienda, extracción de los metales, ya les dije, el oro y la plata, el sistema comercial hermético. Ya, pero ¿qué? ¿De qué se trató prácticamente? Porque me está diciendo una serie de puntos, pero ¿de qué se trató la clase? De esos puntos, pero ¿qué? ¿Qué era lo que queríamos puntualizar? ¿Qué queríamos ver? ¿Por qué topamos esos puntos? ¿Quién le ayuda? ¿Por qué tomamos esos puntos? ¿Cuál era el objetivo de esta clase? ¿Qué objetivo teníamos en esta clase? Que está relacionado con el título. Conocer los sistemas económicos coloniales. ¿Perdón, de nuevo? Conocer los sistemas económicos coloniales. Bueno, en parte, conocer en general el sistema económico colonial, que principalmente lo introdujo España. Carlos Medina, ¿qué más vimos? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de la clase anterior? ¿Cuál era el objetivo de la clase anterior? A ver. Sí, me escucha primero. ¿Sí está ahí? Sí, listen, no listen. Carlos, diga si estoy, no estoy. Diga pues. Carlos, dígame si está o no está. ¿Cómo cuándo contesta la lista? Sí, listen, presente listen. Si no, no sé si me está escuchando o no me está escuchando. Uy, ahí hay jóvenes. Ustedes no me contestan. ¿Cómo se? No se le escucha. Bueno, póngame ahí en el chat el objetivo, ¿ya? No hay ningún problema. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda cuál era el objetivo? Yo les digo cada clase. El objetivo de esta clase es tal cosa. Me parece que esa clase hasta escribí el objetivo como un verbo. ¿Cuál era el objetivo? Porque de ahí se determina lo que hemos visto en la clase anterior. Todo lo que ha dicho... Sebastián, todos esos elementos están relacionados con el objetivo de una clase. ¿Cuál era el objetivo de nuestra clase? ¿Qué objetivo teníamos? ¿Nadie? Ajá, no, no estamos ahí. Cuenten, prendan el audio y cuéntenme cuál era el objetivo. El título es Interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España. Sebastián nos dice que hemos visto algunos elementos referidos al sistema económico colonial. David dice que es revisar el sistema económico colonial. Pero yo puse un elemento como objetivo. No se olviden, cada clase estoy puntualizando cuál es el objetivo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo les pregunte qué vimos la clase anterior, pueden darme cuáles son los elementos. Pero si les digo de qué se trató la clase anterior, todo parte desde el objetivo. El objetivo de la clase anterior directamente fue construir interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España en América. Y después construir. Entonces, ¿qué debíamos nosotros tomar? Tomar, obviamente, los elementos que yo planteo en el pizarrón son datos. Esos datos nos deben permitir construir interpretaciones del sistema económico colonial. Y de ahí sí podemos partir nuestra explicación. Prácticamente, si yo les digo que vimos la clase anterior, entonces vimos el construir o intentamos por lo menos construir interpretaciones del sistema económico colonial. ¿En base a qué? ¿Se basa este sistema económico colonial? Ahí sí lo que dice Sebastián. Y punto por punto. No simplemente lanzar los elementos que están en el organizador gráfico. Porque carecen de contexto. En cualquier materia que ustedes deseen plantear, no es solo los elementos puntuales. Porque si usted me lee así, yo asumo que usted copió el organizador. Pero ¿qué les he dicho siempre? El organizador es una guía principalmente. Pero sin contenido. Entonces, después, por eso, nos puede ir mal en una evaluación o en cualquier cosa así. Hecho. Tomar en cuenta. Miren, estamos ya terminando la cuarta unidad. Y esto les vengo diciendo siempre. Así que tengan en cuenta. Por favor, tomen en consideración. Entonces, para construir las interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España en América, vimos algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos del sistema económico colonial? Ahí sí va. Los españoles principalmente se centraron en la tierra como el punto fundamental. En la minería, en la utilización del comercio principalmente local. Y también puntualizamos que la mano de obra indígena es otro elemento esencial para comprender el sistema económico. ¿Cómo interpretamos nosotros? Que cada uno de esos elementos conforman todo el sistema económico colonial. El sistema económico colonial, por lo tanto, depende de estos elementos para que se dé una primera instancia. Segundo elemento fundamental, digamoslo a nivel global, que nosotros puntualizamos. Que la relación comercial entre España y sus colonias era de carácter hermético. Que las colonias no podían comerciar si no pasaban por España. Por lo tanto, si nosotros evaluamos, ¿cómo es el sistema económico colonial? Yo lo puedo sintetizar de esta manera, así muy sencillo. La interpretación que tenemos del sistema económico colonial, en base de lo que hemos visto, es que primordialmente se basa en la tierra. Son terratenientes, su economía es netamente pasar en la tierra. El comercio en España pasa por los puertos españoles de Sevilla y Cádiz. Directamente no pueden las colonias comerciar sin la intervención de los españoles. Los elementos elaborados provienen de Europa, por lo tanto, el comercio va a ser importante, pero sobre todo la tierra y la producción. La producción, ¿quién produce en la tierra, la mano de obra indígena? Para el incremento de esta producción también, los españoles no solo se basaron en la tierra, sino que también vieron importante la minería en general. Las excavaciones de oro y plata, para que esos lugares mineros tengan sustento, necesitan de la tierra y la producción comercial interna. Necesitan de la vestimenta interna y necesitan de la producción de las haciendas. Por lo tanto, el sistema económico colonial está basado en la minería, en la tierra y en el comercio que pasa todo de la colonia hacia España y su producción y su comercio en Europa. Elementos de desventajas que tuvo este sistema económico colonial dentro de lo que vimos. Principalmente, el problema es que España no elaboraba los productos, simplemente los comerciaba y quien tenía la mayor producción eran países como Inglaterra, Holanda y demás elementos como Francia también. Entonces, ahí había un problema. Otro problema, principalmente, se estaba dando con la piratería. Y España debía gastar dinero para que los cargamentos no se pierdan. Entonces, el sistema económico colonial tuvo su ventaja hasta estos elementos que fueron generando inconvenientes dentro del poderío español. Así sí, se tizo todo lo que hemos visto. Estoy poniendo un ejemplo, por favor. Todo debe basarse desde el objetivo de la clase. Y si el objetivo es construir interpretaciones, finalmente yo lo que les estoy pidiendo es que puedan, de los elementos que hemos visto, construir interpretaciones del sistema económico colonial. Podemos ser críticos, sí, podemos poner elementos más, sí, pero obviamente lo que hemos visto en clase nos da una guía. Así que no se olviden. Si de aquí a la siguiente semana que tenemos historia, les pregunto, que vimos la clase anterior, partan desde el objetivo. Y a partir del objetivo, comienzan a construir prácticamente la clase. No es solo decir los elementos que están en el organizador. No es solo ya porque ustedes están principalmente en un segundo de bachillerato y tienen que ir construyendo el conocimiento. Entonces, prácticamente la idea no es recitar una serie de elementos, sino unirlos, conjugarlos. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Alguien, alguna inquietud, alguna duda? ¿Alguien, alguna duda? Entonces, ustedes ya deben ir haciendo argumentación crítica sobre esto. Así que, por favor, tomar en cuenta lo que les estoy apuntando, que no es simplemente para que ustedes, como decirlo, tengan en su cuaderno, sino para que puedan guiar el conocimiento. Bien, cerrando esta perspectiva, en este resumen que se ha planteado, vamos con el siguiente tema y nuestro último tema. Bueno, ayúdeme, ya Carlos nunca me escribió por el chat, pero bueno, vamos a puntualizar. Ayúdeme, señor Reynoso, si me escucha. ¿Sí, no? Siguiente tema. Título del siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Último tema de este, de esta unidad, de este capítulo que hemos iniciado. No, ¿me escucha, Patricio? No se olviden, contésteme, puede ser. Ahí sí. Sí, listen, no listen. Sí, pero, de mi cuaderno de borrador. Vamos, ayúdeme. Ismael, título de la siguiente. Comparaciones de los procesos de colonización. Ya, comparación de los procesos. Pánico. Hispánico, ¿qué más? Portugués, y el último nombre se me hace difícil leer. Anglosajón, Anglosajón. Sí, ese mismo. Listo. Comparación de los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón. Objetivo de la clase. Contrastar. Objetivo. Contrastar. Los procesos de colonización hispánico, portugués, anglosajón, tratando de obtener semejanzas y diferencias. Nuevamente, contrastar lo que está en el título. Los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón, tratando de obtener semejanzas y diferencias entre estos procesos. ¿Sí? No se olviden, sobre todo el verbo, contrastar lo que ustedes deben obtener en esta clase y en lo que siga de la siguiente clase, porque no vamos a tener tanto tiempo, pero principalmente es contrastar. ¿Qué significa? Relacionar, comparar lo que se ha planteado dentro de la colonización hispánica, españoles, los portugueses y todo el proceso anglosajón, tanto ingleses, holandeses, que son parte de este proceso. ¿Sí? Ese es el objetivo. Voy a mostrarles un... mapa del proceso que se ha venido dando. No solo llegaron los españoles y los portugueses a América, sino también llegaron, como ya sabemos, los holandeses, que estuvieron dentro de este criterio, dentro de este territorio, llegaron franceses, ingleses, que fueron separándose alrededor del territorio. Dentro de las Guianas, nosotros ya conocemos que hay una inglesa, una francesa y una holandesa. Dentro de este territorio, que era de los pueblos nativos, fue posteriormente introduciéndose dentro de la perspectiva. Dentro de esta consideración, como pueden ver aquí, en una primera instancia, toda esta parte que ahora conforma los Estados Unidos era parte del territorio español, Florida y todos estos elementos, además de México, que no es solo México lo que está aquí. Dentro de ese territorio, entonces, primeramente aquí llegaron los ingleses, pero también llegaron otros grupos importantes. ¿Cómo se va dando este proceso de conquista y colonización llevados a cabo por los españoles, franceses, portugueses e ingleses? No fueron similares. Variaron según los intereses particulares que cada una de las potencias europeas tenían. Los intereses particulares dependerán de la necesidad que hubo con esta visión. Sabemos que principalmente en el territorio norteamericano no había mayores asentamientos de pueblos autóctonos. Sí existían, pero el territorio, al ser tan extenso, no era la misma conformación. Bueno, vamos a ir entonces puntualizando características en un cuadro que lo iremos revisando puntualmente. Depende mucho de la economía, de la necesidad económica. Entonces, si nosotros hablamos de los procesos de colonización, debemos puntualizar que para entender la diferencia, la diferencia entre el proceso de colonización hispánico, anglosajón en general, anglosajón o portugués, anglosajón necesariamente depende cada uno de estos de las necesidades económicas particulares. También pueden existir características similares en algunos elementos, pero las diferencias están determinadas por las necesidades económicas. Pueden existir semejanzas también, dependiendo de alianzas que hayan tenido, por ejemplo, como en el caso portugueses españoles y demás elementos. Va a estar determinado esta característica. Dentro de España encontramos los virreinatos principalmente y en Inglaterra, y en Inglaterra, principalmente las colonias. Francia ha conquistado parcialmente islas y la Guyana. Holanda, Holanda, otra de las Guyana, y Portugal, los territorios costeros de Brasil y lo que actualmente es el territorio brasileño, como los elementos puntuales de estos territorios. lo que pueden observar ahí en amarillos son los virreinatos. Están determinados por cada uno de estos elementos. El reinato del río de la Plata, el virreinato de Nueva España, acá al sur de Norteamérica, en el Centroamérica, y demás elementos. Hay más consideraciones que podemos nosotros puntualizar. que es el territorio más extenso del español. También la Guyana, Holanda, así también los territorios de Francia, que son principalmente islas, además de la llegada a algunos territorios de Luisiana, de Estados Unidos, y también una de las Guyanas. Inglaterra, que posteriormente serán principalmente colonos. Esto determina la diferencia entre los españoles y los ingleses. Vamos a ver entonces estos elementos que los diferencian. Antes de continuar esta perspectiva y cerrando esta clase, la siguiente clase vamos a ver este cuadro comparativo, pero antes vamos a revisar los elementos que les voy enunciando aquí en el mapa para ir complementando. Es decir, ¿qué deben hacer ustedes? Ir realizando este mapa que nos pueda nosotros ir determinando la comparación a grandes rasgos. Por lo tanto, la siguiente clase vamos a complementar las diferencias. Porque acuérdense, como el objetivo está determinado por esta perspectiva de contrastar los procesos de colonización, será importante tener en cuenta las características que vamos a ir puntualizando la siguiente clase. Así que la siguiente clase, en lo posible no les preguntaré que vimos la anterior clase, porque debemos todavía complementar. Debemos tener en cuenta este mapa, ¿sí? Y con eso vamos a ir terminando para no ahondar mucho más. Este último tema, esta última clase, lo que tiene como finalidad realmente es comprender que los españoles y los portugueses no han sido los únicos que llegaron a América, que no ha sido un proceso único de conquista. Ha sido un proceso a través de las potencias europeas que intentaban, a través de la economía, sacar réditos de América en general. En el caso de los ingleses, como les decía, eran principalmente colonos, gente que llegó a territorios que no necesariamente estaban con gente en los territorios del norte. las comunidades, los grupos indígenas del norte, estaban dispersos dentro del territorio. Así que la colonización ahí fue en otro sentido, en otro carácter. Bien, jóvenes, con eso terminamos.